Capítulo 107. Idilio de noviembre. Cuando anochecido, vuelve platero del campo con su blanda carga de ramas de pino para el horno. Casi desaparece bajo la amplia verdura rendida. Su paso es menudo, punido, como el de la señorita del circo en el alambre. Fino, juguetón, parece que no anda. En punta a las orejas, se diría un caracol debajo de su casa. Las ramas verdes, ramas que erguidas tuvieron en ellas el sol, los chamarices, el viento, la luna, los cuervos. ¡Qué horror! Hay en estado platero. Se caen pobres hasta el polvo blanco de las sendas secas del crepúsculo. Una fría dulzura mal balonimba todo. Y en el campo, que vaya a diciembre, la tierna humildad del burro cargado empieza, como el año pasado, a parecer divina. Gracias. 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 Gracias.